La música y los creadores y las fechas se conjugan. Un día como hoy muere Antonio Carlos Llobín, el mero mero de la Bossa Nova. Un día como hoy en 1994 en Nueva York. Este tipo de música, que es una mezcla, dicen, de samba, jazz y música afroamericana. El máximo representante de este autor tal vez sea un número. A ver, ¿quién de ustedes? Aquella chica famosa de una playa que veían pasar y quedaban fascinados. Y nada más de verla pasar, le hicieron un numerazazazo que se volvió popular en el mundo entero. ¡Adiós! La belleza que existe, la belleza que en agua es su niña cuando pasa sozinha. Oh, si ella es su vez y que cuando ella pasa el mundo sonriendo se eche de gracia o fica más linda o causa de amor. Pa, ra, 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 ra. Bella de cuerpo dorado de sol de Ipanema es su balanceado es más que un poema la cosa más linda que yo vi pasar. Ay, él se siente tan solo Ay, él se siente tan triste Ay, la belleza que existe La belleza que no solo es suya Que sueñan quizás que lo arrullan Oh, si ella supiera que cuando ella pasa El mundo sonriente se llena de clase Al ver que camina camino del mar 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 Antonio Carlos Llovin Padre de este ritmo extraño Cautivador Como relajante, ¿no? Es muy relajante el bossanova, ¿no? Es un ritmo que te pone... Te afloja Sí, así te... Pierdes Pues... No le haces Ah, bueno Ya que insistes tanto Uy, qué facilón Las chicas de Ipanema Te convencieron muy fácil Es que en... En el idioma Portugués Sí, se oye muy feo Sí, se oye raro, pero así es Bueno, no, se oye bonito cuando la... Hay un acento y una cadencia que tiene ese mismo idioma Que es lo que sucede Por eso la musicalidad Porque hay hasta... Una serie de discos que cantan todas las canciones En ritmo de bossanova Yo la oído esta, sobre todo la canta... En español Precioso ¿Quién tú? Pues hay muchos Es que la cantan Que es una canción internacional Pero en español Me refiero a que en español se escucha... Regina, ¿cómo se llama? Él es Regina Ella tiene una versión con él Con Carlos Llovin Cantando los dos este tema Yo recuerdo que... Había un número que se llamaba Acuario ¿Lo recuerdan? No Que era provocador Las mujeres de inmediato empezaban a hacer striptease A ver, a ver, pónganlo Acuario Pero también pertenece a la rama del... El bossanova Muchas gracias No, yo no No Bueno El caso es que esto que acaba de recordar aquí Con unas partes en portugués, por cierto Sí, y otras en español Porque mucha gente... Es un clásico, entonces la gente los conoce Lo reconoce Así En el portugués Ya las versiones que hicieron al español son adaptaciones Pues quién sabe Vamos a ver si aparece al rato Ese número al que me estoy refiriendo Y que de veras Tuvo... Muy amplia difusión Y así se llamaba nomás Acuario Y sí parecía que estabas... Dicen que eso sí es relajante Para que veas Sí, o sea, es una música sugerente No, cuando ves un acuario Ah A quien tiene un acuario grande Sí Ah, bueno Y que te en... Meleza Sí, sí Solo si eres amante de eso Porque... Yo tengo un amigo que no los puede ver más de cinco minutos Porque empieza... Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y se desespera Pero hay una... Hay unos profesionales que lo tienen en su lugar de trabajo Casi siempre Porque son salvajes ellos en su labor Son de esos médicos sangrientos Espantosos Y siempre tienen uno, ¿verdad? Sí Y normalmente se debe de tener en la sala Por relajación hacia los pacientes Por el movimiento que hay Y nosotros teníamos una pecera espectacular Bien bonita y preciosa Pero pues vino el temblor y adiós pecera Porque sufrió este... Era muy grande Y de peces... ¿Cómo se llaman? Tropicales Sí Ay... Necesitan unos cuidados Tremendos Usan filtros de... De lodo Y muchas cosas Se les debe de tener... Temperatura El agua debe de ser... Exclusivamente tratada Se le debe de... Se cultiva el agua Para que puedan los peces tener esta... Esa vida tan linda Y que nos proporcionan... A mí no, tampoco No me gustaban mucho Porque sí... Me causaban estrés Pero las personas que... Sí... Sí... Porque decías... No se mueve... Y si no se mueve... Pobre pececito Pero... Cuando estás en la sala... Si sabes que estás 15 minutos, 20 minutos... Los colores te llaman... Y sobre todo... Sí se debe de tener una cierta paciencia para eso... Porque se ponen peces azules, amarillos... Que nos dan en conjunto un verde... Y ese es el color de la relajación... Te... Te explican... Las gentes que... Que se dedican a... A los pececitos... Cómo los debes de tener... Cómo los debes de... De ir cultivando... Yo tenía una amiga que me jugó una broma pesada... Dijo que ahí me... Yo no entendí al principio... Pero luego descifré... Era un mensaje... Que me iba a comprar... Un acuario y un... Beta rojo... El... Mensaje era... Betarro... Ah... Ah...